¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy vamos a aprender cómo tocar desde sin bandera. No te quiero asustar, pero si esta cuarentena estás aprendiendo a tocar ukulele, ese es un gran reto. No me parece, no es súper difícil, pero sí tiene varios acordes y sobre todo creo que es una canción difícil de cantar. A mí, a mí en lo personal, me costó un poquito. No sé, me encantaría ver cuál es tu versión de esto. Ok, necesitamos G. Segundo traste, primera y tercera cuerda y tercer traste, segunda cuerda, G. BM. Segundo traste, primera, segunda y tercera cuerda y cuarto traste, cuarta cuerda, BM. AM. Segundo traste, cuarta cuerda, AM. CM. En el tercer traste, primera, segunda y tercera cuerda, C menor. D. Segundo traste, primera, segunda, segunda, tercera y cuarta cuerda, D. E. Y creo, creo, creo que esos son todos los acuerdos que necesitamos. Claro, necesitamos por ahí un E menor que es segundo traste, primera cuerda, tercer traste, segunda cuerda y cuarto traste, tercera cuerda, E menor. Son todos los acordes que necesitamos. Rasgueo típico, rasgueo de balada, como creo que hice el tutorial de nadie y era este rasgueo. Y, 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 y. Up, down, up, down, up, down, down, up, up, down, up, down, up. Lo voy a poner en la cajita porque saben que este no es mi fuerte, pero ahí te va. Ok, voy a intentar cantar la canción y decirte que Gordema creo que sí lo puedo lograr. Empezamos en G. Es que aún te puedo tocar con un dedo. B menor. Puedo hacerte vibrar cuando escuchas. A menor. No está todo perdido, se quema. C menor. De cuando digo tu nombre. Otra vez. G no acabó el amor. B menor. Eso no terminó tus bebidas. A menor. No tiene tanto poder. C menor. Ves que lo de cambio. M. Yo te puedo amar. C. A. Yo ahí hago como un pam, pam. O sea, del C menor al, creo que este es un C nueve. Y luego arriba a M. Y luego arriba a M. Déjate llevar. D. C. Es que mi amor es tu amor que tú sés. D. Que es amable el sabor si no estás. B menor. Y no re. M. Sás nunca. C. Antes puedo llenar con piel. D. Que aún se puede salvar. B menor. Para vol... Ok, otra vez. Para volver a recibir. B menor. A menor. D. En tu corazón. G. No sé si quedó claro eso. Voy a volverlo a hacer, ¿ok? En el coro haces C, D, B menor, E, M. Y la segunda parte del coro en el final es M, D, C, B, M, A, M, D, G. Todos esos acordes son como en un cambio rápido. Puedes quedarte si no, si quieres... Para volver... Ah, ups, 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 ups. B. Puedes saltarte todos los del medio. Y solo hacer M, A, M, D, G. Siento que me aceleré un poquito, pero tal vez si lo regresa hasta ahora me siento mala maestra. Espero haberme podido explicar. Y ya es todo. Así es toda la canción. Te voy a dejar igual los acordes aquí abajito para que los tengas más claros. Y no sé si hice un buen tutorial con esto. Espero haberme explicado. Y te mando un beso. Desde mi casa está la tuya. Mangomiel también te mando un beso. Te enseñaría Mangomiel, pero está muy dormida esta. Así es que... Y... Ay, Mangomiel es muy linda. Te la voy a enseñar, ¿ok? Ok. Espérame, espérame. La voy a enseñar y va a estar dormidita, ¿ok? Mi mamá me despertó. ¿Qué es el huevo? Bueno, les mandamos muchos besos. Si no, yo me puedo quedar aquí haciéndole cariñitos a Mango. Y espero que estés muy bien, que te estés cuidando, que te quedes en casa y que aprendas esta canción. Es un gran reto para cuarentena, como te dije antes. Te mando un beso, un abrazo. Y también un deseo de que te comas una nieve y de que toques mucho ukulele. Chao. Suscríbete. Bye.